los seguidores de la actriz esperan que regrese a las telenovelas vaya que quien sigue causando expectativa a pesar de su ausencia es adela noriega quien desde 2008 decidió alejarse de las cámaras y desde entonces sus seguidores se han quedado con las ganas de verla actuar de nueva cuenta ahora en redes sociales comenzó a circular un vídeo en el que se ve a la actriz de lo más casual y muy arreglada como si estuviera lista para salir en un programa de televisión de acuerdo con la información trascendida el vídeo habría sido tomado del perfil de facebook de la hermana de la actriz reina noriega quien habría confirmado que vienen algunas sorpresas adela noriega se ha convertido en un misterio para sus seguidores pues no cuenta con redes sociales y son pocas las veces que se ha dejado ver en público lo que ha desatado una ola de rumores desde hace 13 años que desapareció del ojo público la actriz se ha dedicado a un negocio redituable de bienes raíces según contó la actriz chantal andere quien dijo haber recibido una llamada de la actriz hace tres años el reciente vídeo que circula en internet lee una esperanza a sus seguidores de poder volver a verla de nueva cuenta en las telenovelas pues hace poco se dijo que la productora carla estrada estaba en pláticas para ser quien trajera de nueva cuenta a la televisión pero no se concretó nada sin embargo algunos usuarios señalan que el vídeo tomado del perfil de reina noriega es falso ya que la mujer que ahí se ve no se parece a de la noriega